¡Aplausos! Aleluya, su nombre ¡Al nombre de Cristo! ¡Al nombre de Cristo! Aleluya, abrazo muy bien el libro de Génesis Capítulo 1 Verso 1 en adelante, Aleluya Libro de Génesis, capítulo 1 Verso 1 en adelante, Dios bendiga a los amigos Que Dios bendiga a los amigos Que Dios bendiga a los amigos Que Dios bendiga a la iglesia Que Dios bendiga a la iglesia Que Dios bendiga al pueblo Que Dios bendiga a los evangelistas Que Dios bendiga a los pastores Que Dios bendiga a David Que Dios nos bendiga a todos Aleluya, su nombre Soy su hermano, Steven Abiel Aleluya, ando con mis compañeras del ministerio Yasmín Mateo Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret Estamos más que agradecidos con nuestro hermano David Que me extiende la invitación en esta hermosa noche Amén, Dios bendiga a cada hermanito que está aquí Aleluya, es más que un placer verlos en esta noche Amén Y los amigos son muy importantes En los cultos de los evangélicos A su nombre Al nombre de Cristo A su nombre Génesis capítulo 1 Verso 1 en adelante El que le tenga Me confirma con un amén Aleluya Leemos palabra de Dios Honrando al Padre Honrando al Hico Y honrando al Espíritu Santo En el principio En el principio creó Dios los cielos y la tierra Aleluya Aleluya Santo es el Señor Vamos a ver si puede traer un admite de adoración Aquí amén Si tú no le adoras Pues le voy a adorar Yo alabanza el nombre de Jesús Yo tengo esa costumbre El que no puede adorar Pues yo adoro al Eterno Amén Padre Que el nombre de Jesús Dios del cielo Dios de la gloria En esta noche Dios mío Padre Mi alma te bendice Mi alma te ensalza Te doy toda la gloria Dios mío Padre Sé que estás aquí Dios mío Sé que tú has respaldado Este campamento Dios Padre En los días que lleva de campaña Yo te pido en esta noche Dios Padre Que por el poder de la palabra Tú te muevas Dios Que Padre En el nombre de Jesús Todos aquellos Que necesitan una palabra Dios mío Puedan recibirla Yo te pido que algo Dios mío Haga con los amigos Esta noche Padre Yo te pido que tú Libertes su vida Que tú traigas Dios mío El corazón de ellos Hacia tu altar Yo te pido Dios mío Que haya una liberación Padre Yo te pido Que por el poder De la palabra Dios mío Padre Los amigos Se han atraído Se han seducido En esta noche Dios mío En esta actividad Te pido que por el poder De la palabra Dios mío Cada hermano Que tú traigas Este lugar Padre Se ha congregado En tu nombre Y pueda Dios mío Padre Ver lo que yo no pueda ver Si algo se me escapa a mí Que alguno de esos guerreros Dios mío Que tú me mandas Cada actividad Padre Yo lo puedan detectar Yo te pido Que por el poder De la palabra Dios mío Toda guerra demoníaca Padre Todo lo que viene Contrario Esta actividad Haga alguien aquí Dios mío Que pueda cancelar Al diablo Padre Yo me enfoco En el mensaje Y alguien de los que tú Me traes Que se enfoque En la guerra espiritual Padre Yo te pido Maus Alí Macua Padre Yo te pido Que por el poder De la palabra Ahora los aires Se han movido Dios eterno Padre Yo te pido Que en el nombre De Jesús Venazaré Todos los que no Sea tuyo Se han arrepentido Hacemos guerra Contra el diablo Arrepentemos Los demonios Ahora Ahora ligamos Toda fuerza Del mar Como ataque demoníaco Todos los que viene Contrario Ahora por el poder De la palabra Hacemos guerra Contra los demonios Invocados Que en la tierra Invocados En las aguas Arrepentemos Al diablo Ahora ligamos Toda fuerza Del mar Todos los que visitan El campamento Ahora neutralizamos Por el poder De la palabra Todos los que no dejan Que el pueblo Hoy te adore Dios Toda opresión Demoníaca Aquellos demonios Congregados Para evitar Que tu gloria Descienda Yo hago guerra Contra ellos Abre Abre los ojos Dios mío De aquellos Que no pueden ver El mundo espiritual Enseñale Dios mío A unas cosas Que no me has enseñado A revelarle Aquello que ora A muestra De aquello Dios mío A mansa Lema A narra Masana El que pueda El que pueda Que lo adore Y el que no pueda Que se obligue A la mansa Dios Hay gente Que hoy no ha podido Adorar Y ha venido Los tres días De campaña Y hoy a papá A la mansa Dios Abre la boquita Y adóralo A Dios Es un ánima Sama Tal vez no siento Mucha guerra Pero te siento callado Y a veces yo prefiero Guerra mejor Y no que tú Estás callado Gloria Si hay guerra Yo la arrependo Pero si tú Estás callado Entonces Ay, ay, ay Sama Abre la boca Y adora a papá A Dios Yo he pecho Con mi pueblo Gloria A veces Si tú adoras Yo no pido ángeles Tu adoración Rompe la cadena Tu adoración Reprende al diablo Tu adoración Aleja a los demonios Alguien que adore Si el que está a tu lado No me dice nadie Gloria a Jesús Aleluya Y hay poder en la alabanza Ay, ay, ay Alguien que lo adore Alguien que lo adore Alguien que lo vea Gloria Alguien de aquí Que sabe a violar Hasta mi pegoz Con agua No anda papá Abre la risa Y a mi valera Alguien debería Morar a Dios Gloria Alabanza A mi alma Por aquel que visita El campamento Gloria El que tira 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 Al que mi amigo Lo vio como mitad fuego Y mi cara En plan Elísele El galina Elísele Ay, papá Ay, Dios mío El que tenga Dios Que lo adore El que tenga Dios Que lo adore El que pueda reprender El que pueda reprender ¿Qué? Ay, Dios mío El que tenga Dios Oye, Dios mío Oye, Dios mío Oye, Dios mío Gloria y a los que no adoran se les hace quemando en la campaña a los que no adoran se les pregunta que hay aquí salimos a golpear la tiniebla el mundo con las tinieblas caerá ahora limpia los aires traiga el campamento de guerra ay dios mío si tú quieres venir de las enviaciones a veces cuando hay guerra el pueblo se prende a veces cuando hay guerra mi pueblo ay 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 de mi pueblo es al revés si la cosa está fácil no hacen nada pero si lo oprime ay dios mío ay dios ama, ama si le hacen guerra alguien que lo llamó alguien que lo amó, malo, malo, malo le rebelese que ya da la caiga dale y salí, dale calla ay 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 dios mío con ese grupo lo voy a hacer ador, manau, si Dios te manda para el cubrión te envara llama hay escudero que Dios lo pone y eliza hay vengo tiradores que Dios lo pone, oliva y a la malema, a la malo, a pa'ichon 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 ador, manau, llama ay 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 hay llegador ya papa hay llegador ya vio ala, ala, ala ala, 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 ala la bada que ha peleado sola elé gana está mirando y adora a Dios Sama es capa tra vea, viu denso anam, a damas, sama hay llegador ya vio hay llegador ya vio adoralo adoralo, Dios mío me siento el capo en llama hay llegador ya papa siento bien el campamento estar aquí lo que pasa es que se manifiesta cuando haya adoración siento los amigos en gran hojao a la manzana a la manzana y su gente vía caballo ya no ni salen alguien 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 debería adorar a dios alguien debería manejar por esa hay papá siguiendo con reja y no hay además abre la boca que para algo dios te trajo no todo el mundo pudo venir hoy salen ay 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 la iglesia invitada se quedaron es porque cuando se ataca al diablo no todo el mundo guarda represalia Sama amén maloma ay 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 yo no le tengo miedo al diablo y yo se que tu tampoco pues llámalo por su nombre amarrame Sama ahora ahora reprendemos al diablo pulenza arrependo a lo oscuro en esta noche unica ay arrependo a mitad hombre y a mitad animal no llena una mazama arrependo a San Miguel a la mazama que como jinete marcha por estas calles salimos hago guerra ahora contra los demonios africanos unica, 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 unica y unica y curiosa ahora despeguenme la luna se hallan lo de malo enza se aleja el demonio le de malía se aleja alaia se aleja Anais a piel retrocede a manos sanó a marca la prieta ay 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 si tu mueres para ver diablo reprendelo si tu mueres para ver diablo lima pulisa ale ale mazama ay 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 se va la influencia hay gente que ya adora ay 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 alábalo la mazama ay papá ay nama 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 ay 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 adora lo que siento a mi amado dios mío alábalo siento a mitad fuego y a mitad de blando lo de dios sama ahora papá come el campamento a dios adueñate ven lugares que se haga tu voluntad ahora franquea a dios a mandañale guerreros ángeles del cielo que vengan a pelear a ganar sama la tierra temblará esta noche sama dios mío se posará sobre el campamento y pondráos bien el malo y otro en la tierra y el lugar exacto será donde se atacará la mazama y alija muy anosa y a la luz por el poder de la palabra a no guerra el demonio revelado una mazama por el poder de la palabra aquellos demonios que no se manifiestan pero que atacan desde la torre a no guerra contra ustedes o reprendo al diablo su reino es avergonzado el destino es todo el diablo de las tinieblas todo aquel infiltrado que lo ha descubierto ahora por el poder de la palabra a no guerra contra los satanistas contra los luas contra los bisandos contra los papabocos yo reprendo al diablo en esta hora yo reprendo los demonios en esta hora por el poder de la palabra hacemos guerra hacemos guerra hacemos guerra contra ellos hacemos guerra contra ellos ahora 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 se han golpeado por el poder de la palabra suelta las armas diablo y ahora se han golpeado vendrán que huir de guerra ni más sana y peleará por ellos en el nombre del Cristo resucitado aleluya al dios eterno dios de gloria convence las armas de pecado trata con ello de huerta su vida padre que se haga tu voluntad que se establezca tu poder Dios mío de que el nombre de jesúben a saber conoce nuestro acuerdo si tú levantas mi cabeza yo levantaré tu gloria si tú me usas te daré la gloria pero si no está en tus planes juzarme Dios que puedo hacer de todas formas te daré la gloria porque tuya es y a ti pertenece aplauda aplauda al Señor con vida a verle ese aplauso a Dios ya que lo adoraste ese grupo que está ahí atrás aplauda a Dios gloria alabanza alabar aleluya mi armadora mi armadora Dios mi armadora el eterno aplauda aplauda con vida aplauda a Dios te adoramos Jesús amado mío eres mi escudo mi galardón mi gloria eres el Dios que levanta mi cabeza mira como a diario se multiplican mis adversarios mira cuanto dicen no hay salvación para el pero tu Dios mío tu Dios mío a ver esas mesas delante de mi en presencia de mis angustiadores un que en mi cabeza con aceite mi copa está rebosando a su nombre al nombre de Cristo puede sentarse guerrero aleluya santo es el Señor a su nombre al nombre de Cristo a su nombre aleluya tópale a alguien y diles como en el principio santo es el Señor tópale a alguien y diles como en el principio tópale a alguien y diles como en el principio aleluya santo es el Señor a mi no me gusta hablar mucho de las cosas pasadas de la diferencia que a veces nosotros los predicadores alabanza a Dios tendemos a ser aleluya y a decir que antes las cosas hacían así amén a mi me gusta decir el tiempo que estamos viviendo estos tiempos son proféticos y son tiempos aleluya que fueron avisados alabanza a Dios por los profetas que fueron antes que vosotros a veces yo mismo he escuchado otros de mi linaje alabanza a Dios porque en este tiempo no hemos vivido amados pero en este tiempo yo sé que usted está de acuerdo conmigo hemos conocido a Dios un poquito más y a veces alabanza a Dios como que tenemos más deseos vocales algo que tal vez antes no teníamos ahora no es que la gente no oja alabanza a Dios es que hay una guerra y para poder avaluya vencer esa guerra hay que conocer a Dios ahora no es que hay muchos predicadores gloria hay mucha gente que gocea mucho gloria pero la gente que tiene intimidad la gente no lo ve mucho gloria la gente que son de 10 están escondidos y solamente salen a la hora de la actividad y a veces la actividad ni se queda de pie se pone se quedan de rodillas y yo quiero predicarte con el tema como en el principio yo no quiero hablarte tal vez de los dones los que orábamos que el altar quiero hablarte de algo de la autoridad que el hombre tenía de la autoridad que tenía el primer abado en lo que era llamado porque se conocía como un hombre alabanza a Dios de este estado como amigo de Dios en lo que yo quiero mi amado así como la vida hay que volver al principio algo más que la sola doctrina algo más que la santidad algo más que dones alias que teníamos hay cosas que tenemos que recuperar alias como en el principio y era una autoridad que el hombre tenía una autoridad que aun los animales se le sujetaban a él una autoridad que Dios le preguntaba al hombre las cosas que había alias que Dios quería saber aunque las había era una comunicación con Dios la gente alias a Dios hablaba con Adán y Habán hablaba con Dios y yo le pico al hombre y a cualquiera que se llame cristiano lo mejor que tu puedes alias generar en esta tierra es tener comunicación con Dios a veces cuando Dios te habla a ti no te importa quien se te ponga en contra a veces cuando Dios te habla a ti no te importa que los demonios te amenacen nada más tu sabes el Dios que te llamó y el Dios que te habla no necesita ayuda ay 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 a quien debería tomar a papá sarra masama alabanza a Dios como en el principio sabe algo que me reveló Dios a mi alabanza a Dios esto no tiene catología ni teología esto me lo dijo Dios a mi alabanza a Dios y el yo descubriendo cualidades que Habán tenía cualidades como respirar que va a comer las aguas que de moverse de un lugar a otro como teletransportarse por ser amigo de Dios cualidades que aunque estaba desnudo una luz resplandeciente podría cubrirlo por completo cualidades como esa pero hubo algo más algo más que debería volver a ser como en el principio algo Gloria a Dios que la iglesia debería volver a recuperar de que tu me estas hablando predicadores de algo y Dios me dijo a mi así me dijo Dios alabanza siento la brisa de mi amado aquí y él está aquí yo lo siento Gloria a Dios alabanza Dios me dijo me dijo a mi amado el árbol de la ciencia del bien y del mal y me dijo nada más sana alabanza a Dios 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 para que proteger el árbol que las ciencia del mar el muerto el muerto el muerto Obedecer mi mandato ¿Sabes que Dios me dijo? Lo que el hombre perdió fue la confianza Que yo le tenía Ahora papá, alabanza a Dios Una confianza que Dios le tenía al hombre ¿Cuál confianza guerrero? Aquella que le dejó algo a cargo Hay evangélicos Que Dios confía en ellos todavía Y no deberían fallar a Dios Para algo Dios te llamó Para más amas La gente cuando Dios te habla Ellos no te van a creer Pero si los cristianos no dan testimonio Los amigos van a decir Él se tiene algo mejor ¡Sama! Alemán y Malabá, ¡Sama! ¡Ay, ay, ay! Si la gente no quiere decir Que tú eres el enviado Si Caifás se opone Si los paríseros se oponen El cielo se va a abrir Y va a gritar Este es mi hijo amado En quien yo tengo con presencia ¡Ay, ay, ay! Pero debe ser como en el principio Lo vivir para Dios con los seres Para avanzar Dios Todo lo que se camina Hay gente que no lo entiende Hay gente que están aquí Para cancelar Lo que una vez a ellos lo ataban Hay gente que están ahí Bien tranquilitos Y antes servían al diablo Y tu trabajo No es que tome así Es que hay gente que están esposados Hay gente que están atados Y ellos necesitan de ti Hay que volver A hablar con Dios El hombre que Dios le habla Tiene enemigos callados Palabras ¿Cómo así? Gente que te aborrece Por las palabras Pero ¡Anamá! ¡Anamá! ¡Sama! Pero no van a poder ocultar Que hay un llamado de Dios En tu vida No van a poder ocultar Que Dios te llamó Nosotros vamos a seguir diciendo Que las ropas van largas Y van descubiertas Que las faldas van hasta los pies ¡Alaman a Dios! Y aunque la gente se ponga guapo Como en el principio La gente va a saber Que hay una victoria Entre tú y Dios ¡Alaman a Dios! Hay gente que adorre a Dios si puede Alabanza papá Naoshi nihao Anian Sama Tú no puedes traicionar a Dios Es la venganza Nada más Sama Escucha bien guerreros Cuando tú atacas al diablo El diablo te va a poner como blanco Pero hay unos guerreros Que te han pasado ese nivel Tú llegas a unos días Donde el diablo ya no te ataca Donde ya no le interesa Gloria a Dios Cabe hacer de la guerra Porque él sabe que tú no te descargas Él sabe que tú has resistido tormentas Que tú has rebasado el dolor Y sabe que lo próximo ¡Alaman a Dios! Cuando el diablo ya no puede contigo Va atacando familia ¡Alaman a Dios! Porque en tu casa siempre hay uno Que no busca Dios como tú Hay gente que busca la Dios todos los días Que suben a los montes Que se guardan Pero en tu casa siempre hay uno Como usted menor En el mundo espiritual Y a ese el diablo ataca ¿Y saben cuál es el problema? Que el diablo no lo quiere a ellos Él quiere descontrolarte a ti Él quiere que tú veas la oración Si él te detiene a ti Yo le amo alza Si él ataca a tu familia Si él ataca a tu esposo Si él ataca a tus hijos Tú vas a dejar de buscar a Dios Te vas a afligir a él Y a la oración Y a la oración Como en el principio A mi casa y yo Serviremos a Dios Que va a ir guerra ¿Sabe cuál es el problema del diablo? Que a veces aflige guerrero Y los guerreros se afligen Y dejan de buscar a Dios El peor error de los demonios Es atacar una familia de un cristiano Porque somos como los leones El león no se ataca delante de su familia Porque si lo atacan delante de su familia Se mueve doblemente más fuerte Una pelea por honor Y otra por defensa Alaba a Dios Y a alguien de que están de pie Ellos saben que no es porque son fuertes Es porque saben que se descarga El diablo va a jorrar a su casa La ramazana Hablan demonios de muertos Le llame a lo malo La ramazana Alguien debería adorar a Dios Hay gente que sabe Que están aguantándole basura A muchos pastores ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que si se van de ahí La iglesia Se va a mundanalizar Y ellos tienen manama, samaya Ay papá Alguien que adore a Dios todavía Para algo Dios te llamó Como en el principio Ay, ay, ay A que la gente vuelva a tener miedo A la palabra sí dice Dios Aleluya El que tenga sueño Diga soñé Y el que tenga mensaje Que dé el mensaje Porque muchos dijeron Dios me habló Dios no hubiendo hablado ¿Alguien que está aquí todavía? Gloria a Jesús Como en el principio La misma confianza La misma confianza Que Dios le tenía al hombre ¿A de qué hablo? ¿De él el nombre de Jesús de Nazaret? ¿A de qué palabra? Gloria a Dios ¿A qué se refiere? Alabanza a Dios La confianza que Dios le tenía al hombre Es de decirle A lo que tú llames Será su nombre Aleluya Dios no puede confiar En esto Hay mucha gente Porque son como Pedro Se levanta a alguien Y de una vez Él se dice Dime papá Dame la orden Para matarlo Y Dios le dice No Yo no he venido A que ellos se mueran He venido a salvarlos Dios le tiene confianza A mucha gente Porque si le dan poder Se vuelven arrogantes Se vuelven prepotentes Se vuelven gente Que nadie le puede corregir Y que viene a predicar Que pico yo en el principio Cuando hay un principio No hay que meter Pantamismo a la iglesia Los amigos vienen solos Ellos saben donde hay poder Cuando hay poder En una iglesia No hay que meter Diablura Ni rap cristiano Ni bachata cristiana El impío sabe Que esa música Pertenece a ellos Pero cuando hay un coro Un coro Pentecostal La misma Los amigos Vienen Y dice Hay algo En esa iglesia Que me llama Hay algo ahí Que Anama Samaya Alguien debería Volar a Dios Pero como en el principio La amistad con Dios Aleluya Es que lo hemos traicionado Que Dios no puede Apotar mucha gente Porque Dios dice Te van a un reto Y perfecto Y temeroso Pero no es los altares Cuando bajan De los altares Ellos mismos Se contradicen Lo que predican Y los impíos No son malos Los impíos Son los que mantienen Los evangélicos Que quedan en rectitud Porque a veces Que tú te doblas Ellos dicen Maraño Usted es cristiano A la manza Pero no es que Ellos están arriba de ti Es que tú No has predicado Como viven los evangélicos Ahí 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 Es que tú No has Manoma Mamama Sama Ay Dios mío Siento un reforcio De parte de Papá Gloria Es que tú Se lo has predicado Que no hay gente Que lo dejan Hay impíos Que no dejan Que cristian Por ellos Es porque los conocen Conocen su mala obra Y hasta que haya uno Que le mande el testimonio No van a venir A los pies del evangelio Entendemoniadas En nuestras iglesias Alabanza En el principio No era así Hay que volver La Biblia dice La Biblia dice Y la tiniebla No puede que Estar junto La tiniebla Que la luz Hay gente que ama Su demonio Hay amigos Que viven por aquí abajo Que ellos aman Las vietas de briller Son locos Con lo vagar Son locos Con lo asopado Que va la vieja De 60 años Son locos Con lo alabanza Dios Con lo alabanza Dios Con lo alabanza Con lo alabanza Las perlas A los cerdos No se eche el pan De los hijos A los perros El que quiera De Dios Que lo busque El que quiera Al diablo Lo vamos a cacar Manoma 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 Ay 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 Dale a Manoma No hay que acercar El perrime De los satanistas Si ellos son guapos Que vengan al campamento Manoma Sama Que vengan al campamento Sabremos quién es Bajar Y sabremos quién es Dios El hombre del principio Mesía León ven acá Y el león venía Los otros Ahora tenen autoridad Porque Cristo Anulando el acta Con lo decreto Que no era contraria Decidió los demonios Alábalo Alguien que adoré a Dios Alabanza Aleluya Bendito sea papá A ver yo dije Provecándome el pastor Jairo Que a veces me gustaría Que la iglesia Esté llena de satanitas Me jodos Y de gente que prenda vela Con ello la guerra es más fácil Tú arrepentes Tierra y te voy por tierra Pero como tú arrepentes Bajélico Que dentro están atados Gente no le dio que perder En la comunión con Dios Y creen que Dios les habla Sansón que hace tiempo Perdió su fuerza Para derribar las cosas Que una vez mataba Él tiene que disfrazarse Para engañar a mí Que David lo invite para mi casa Para engañarme a mí Y que yo lo invite Ellos saben Que han perdido la conexión Y siguen hablando En nombre de Dios La mano más suya Si tú no la ves Estás haciendo Y tú no tienes visión Así me dijo Dios Pero hay gente que está Hablando de esta vestidura Y no es la doctrina Alabanza Dios Se está camuflajeando Y le está volando Los altares Y el altares de Dios El incienso no sube Hay una pesadad Que no es provocada Por demonios Hay una pesadad Que es provocada Por lo sucio Por los altares Gente que no Tenemos noches En mi pueblo Hay que comenzar Por arriba Anamanayas Si Dios te demuestró Alabanza con poder Y con necho Que yo no soy de Dios Aunque tú me escuches El rockets Háblame En nombre de Jehová Los profetas Cuando escuchas Los chiquitos Van a tener Que duches el mensaje Porque venimos con señales Fernando Manomanomanomanomanomanoy El Banama Sama, hay que volver al principio El Banama Sama, el que se vuelve, te usa la doctrina Diciéndole a Rabaco un bordeque En el principio, los osos mataron los muchachos Que le pidieron su becargo El Banama Sama, para el sero, el poder de ordenar Ayer, el Banama Sama, el respaldo de Dios Guárdate, enválate para los muertos, no te dejes morir Salir, al fin, al fin, al fin, al fin Evangelita no te seque, no te lleves en el barrio Trángate, y se ama, Anama Sama En el principio no era así, Cristo salaba un enfermo Y se envalaba para el monte a orar Ayer, 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 ayer Gloria a Jesús, Aleluya Y que lleno Ahí lleno, lo voy a decir Ahora mí aquí la no se sabe Es un milagro Y la gente no quería ver este demonio Lo cuenta Ayer, 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 ayer Ayer, 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 ayer Ayer, 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 al pueblo que tú me estás predicando Le interesa Que el Anama Sama Que lo haga aquí Lo que supuestamente dicen años Lo que supuestamente dicen nada Ayer, 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 ayer que en el principio no era así y tú no hablabas de los pastados y es de siempre ser de ahora y ahora es donde el adorador le adora, no me importa a mí que Dios se murió ayer, que hoy que hoy que lo necesitamos el pueblo necesita más que eso hay alguien alguien que lo adore a la mancha, queremos que nos pliegan los altares que nos llevan a entregar la mano a la mancha a Dios hay que enseñar a la gente, a la mancha a la mancha a Dios, que no tiene poder a la mancha pastores que están aquí el 21 de enero, saquen todos los cultos para afuera, alabanza a Dios ese día sale el hogar ese día hay danza de beca ese día hay reuniones satanistas alabanza a Dios y nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados a la mancha a la mancha en la antigüedad cuando el diablo no soportaba a un profeta lo mataba él dejó esos canes cuando mató a uno que resucitó alabanza a la manaya pero quiero que se vuelva a derramar sangre evangélica sana ay 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 quiero que los mártires muervan por causa del evangelio a mi pueblo no adora yo no entiendo una ya ya yo a mi llana mausa ay 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 quiero persecución a causa de esta verdad a la mano mazó ya no por la ropa quiero que tus palabras provoquen en mi urgenza ay 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 hay un choque del mundo espiritual los demonios no vuelven a esta palabra a mire como se limpian los cielos gloria sana una mauna una mauna una mauna una mauna este necesita tenemos que hacer clamores de guerra alabanza si mañana a mí no acepta que aquí casen homosexuales que casen mujeres con mujeres nosotros le vamos a orar a mi canto es un ayuno de 6 a 6 nosotros el otro día vamos a proclamar una marcha en contra de lo que la diro dijo para que nos llamen rebeldes para que nos llamen desacatados es que la luz y la tiniebla no pueden estar juntos hay que volver al principio ay 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 no pueden abiertar atraves la iglesia alguien dígame alguien dígame sana no pueden abiertar al lado de la iglesia no puede abrir bruja al lado de tu casa o te descargas o saca la bruma de ahí sana ay 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 que te pasa me están tocando mucho a la de bruja wow si esto me sabe la suerte esta gente te hubiera parado corriendo gloria alabanza aleluya me están tocando muchas alas los brujos me están tocando muchas alas los satanistas me están tocando muchas alas lo endemoniado dentro de la iglesia pero así me digo Dios el más pequeño de nosotros echará serpiente y escorpiones alabanos alguien debería adorar a papá alguien debería adorarlos la gente necesita liberación el mamá yanza el 9 de los amigos caminando el velo que los ponía a caminar a manza el velo en la montera con venda el velo en la culebra que se pone con ella culebra no ten eso déjame estar viendo gente al dime que tú ven esos amigos que vienen caminando un anza que tú tienes que ver más allá te 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 cojiste miedo ¿qué fue? eh gloria al dime que tú ves tienes mano al aire tienes que ver algo más allá no son normales no mano al el hombre que no tiene avión no camina por caminar sana nanoma lo dirigen lo mueven a dios mío me siento el caco en llama cuyanes ya la mayor de ella en la jardía ay 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 a dios te necesitan abre los ojos espirituales la mula dio al ángel primero que balar vamos a ver esos perros baullando y tú has cortado sama comienza a ver los demonios ¿qué te pasa? bonanza gloria anama los perros baullando de miedo y tú has cortado la mula la mula sigue viendo a leyes la mula sigue viendo lolelelele uy 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 ay en el morse ay papa ay el pequeño puede abogar ilisa y la yaleiza gané y olienza a la mula gloria a dios uh eso creyendo en la oscuridad que no adoran gloria salió bucunza ananza arrebestaira macumana a panem de kumestalir a llenen menes camones en dalamas a la hija me mandaron una foto de una camioneta me dijeron Steven que estuve ahí había una calabela a bien fea dibujada ahí me aparecía dibujada se veía ellos no me dijeron nada para ver si yo lo veía me dijeron Steven que estuve ahí le digo yo veo como una calabela con los ojos rojos y me dicen si esa camioneta es de un joven su papá alabanza a Dios trabajaba con ese demonio y ahora el demonio lo persigue a donde quiera que va y cuando yo vi esa foto capturada por una cámara el espíritu santo me arrepentió y me dijo Steven no puede ser alabanza a Dios que el lente de una cámara caste más demonios que los ojos tuyos anamán serribacoa si tú pudieras ver lo que el mundo espiritual trama los demonios que se mueven en los semáforos provocando accidentes la manosa los accidentes que Dios evita cuando tú te montes en un carro público anensa si tú lo pudieras ver te darías cuenta de la guerra es contra los demonios anema a Samaya a nada o malo o malo a recibir un ataque de un llamado evangélico a medirlo que yo ataco el mundo espiritual y esto llegó a mi cara aluja llegó a mi arma de manera que la frijó y dije lo voy a dejar de atacar los demonios lo dejaré de hacer el mundo espiritual alabanza a Dios aleluya hasta que los demonios mismos tuvieron que hablarme alabanza a Dios y a través de un cuerpo o me dijeron que soy un estorbo para ellos y a donde yo manosa y a donde yo estoy ellos no pueden acercarse porque el campamento se prende en una llama azul los demonios me dijeron hemos tratado de cerrar tu agenda y no hemos podido y yo le dije a que ustedes me estaban ayudando porque yo también quería cerrar y el fuego fue más fuerte que yo y me sedujo así me dijo Dios una suerte lo que él te vio el diablo te va a odiar cuando tú estés en la chequina de papá los demonios ya no pueden verte a ti tienen que ver a Cristo enfermedades ya no pueden verte a ti en el principio veía a Cristo o la Biblia no mintió él dijo que el que se une a él un espíritu es con él hay que dejar la chiercha hay gente que están atados hay amigos que están aquí que necesitan liberación hay gente cobones cordones ocultos hay mujeres que botan aceite de la mano y no barran más samba y no están aliados y ya andacú más samba y andel y malo y están caminando como que son normales gente le me salió gente que no ha muerto porque está inmortalizado por una palabra que Dios le dijo y hasta que no se vea esa palabra no hay muerte anda más samba hay que volver a correr hay que volver a sentir a Dios en la calle hay que volver a salir con cuernos y unir la moneza a mané a tallalima y a noli siento refuerzo a desvarte de Dios esta noche a la manza a Dios tú crees que Dios no te oye te está oyendo y es manisa a naika tú crees que no más sana tú crees que a Dios le gusta a verte a la voz de la mañana orando con sueños con desoe de acotar tú crees que suene mal Dios dice wow esta gente me ama ellos no me ven pero tienen los sueños ellos creen en mi el mateo dice bienaventurados los que no vieron vale y creyeron bienaventurados aquellos que no hay que hablar en lengua para que ellos sientan bienaventurados aquellos que antes de que yo venga los que veo ellos lo vieron yo siento la bandera y el que no sienta Dios tiene que estar desgambiado es que siento caco que me siento caco en llamas siento a mitad fuego y a mitad de blandor es valida es cabrón a la ramazama a no barramacoa así me dijo Dios la viña de pepada habrá lengua de fuego esta noche es de manama sama ay 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 hay gente hoy que va a recibir la promesa me la explico no le a pascaya a no ramazoa le cambian el lenguaje a alguien a la masama prepárate y ahorita van a decir están copiando este no están copiándome a mí esta lengua no son mía esta lengua me la dio en torpechino o hay que irse o hay que irse o hay que irse abre la boca el que no sienta Dios que se embale embárate de aquí la tribu no juega o está aquí el león que rube ay 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 hay un amigo a ver un león en el campamento el que anda con ese león que no amarre abre la boca que nadie te agarre déjame trallame déjame lanzar déjame romperme la boca que a la mas yo se lo que pelea con el diablo para estar de pie déjame sacudirme si yo rompo una silla el predicador le paga a pasada abre la boca ay 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 no critique a nadie guerrero es una batalla que está de pie no llegan a la guerra a los otros predicadores a aquellos que aman a Dios están sufriendo por la verdad amados por el pueblo y perseguidos por el mismo alábalo amaiso salígalo y vayanza a malamalianza a no repetir andan a sama ay 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 es que nada más tú lo sabes es demasiada violencia hay que volver al principio amenaza a Dios como yo a nadie si tú no me hablas no perdí con gloria amada amasama a nadie tengo que escucharte de madrugada yo no voy a estar perdiendo sueños y que desprecientemente venía a robar estoy esperando tu venida pero tu vos no tienes que hablame háblame porque yo no puedo amar habla amada 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 amasama hay que escuchar a Dios para resistir alenso hay que escucharlo para aguantar obligado a namasama a veces estamos arropellados de los montes más altos como David pero hay inseguridad porque no vengo a Dios y David igual salé de mis trozos a los montes de donde vendrá mi socorro pero nunca nunca olvidaremos que no hay que socorro el mar que en la tempestad el cabal que en el corbelchino el deja las nubes como el polvo de su pie el se montó el cabal bueno el reformito poderoso hace los ángeles milito y no se koń inevitably lo hace mechanical de fuego ayayayayayayayayayay abre la boca el 41 Muy sabe doy sujunuco guatatomisaya anauki anauza ay papá no se lo que oigo pero escucho una lengua en el campamento ay yomanor ramasama o me parece escuchar un impío hablando el lengua o namasama si esta hablando el lengua eres carriado leyes alianza una lilis ay 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 dios mio amana es lo que yo oigo es lo que yo oigo es lo que yo creo oh my god dios mio yo te digo que me creo amasama si tu no sientes a dios no avance yo no se ha manipulado mucha otra gente no si tu no sientes a dios no avance si tu no lo sientes no lo adores pero si tu no sientes que nadie te agarre oh my god alguien debería volar a papá en el principio en el principio hay que volver hay que volver hay que sacar la sensualidad de las iglesias estamos caldo con esas faldas con rajado estamos caldo de eso, Gloria allá no vamos a perder más tiempo lo vamos a seguir atacando, Gloria el impío lo vamos a enseñar a vestir sin boca, nada más con el ejemplo oh my God ay, 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 ay allá está bueno, guerrero te vas a perder por el descensual ¿qué te pasa? abre la boca si tu pastor no habla besos haz una timida, invítame que yo hablo besos, Gloria ahora más ama ya está bueno, vamos a sacar los pastores corruptos los perros son llorientos que están dormidos en la torre, Gloria atalaya, si tú no puedes velar por el pueblo suelta el mando, suelta la torre suéltalo, abandónalo ahora más ama ay, 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 las ovejas no son tuyas hay una angelita que viene cogiendo como un swing aquí ay, ay, ay ay, Dios mío Dios, maná más ama ay, ay, ay está detenido, maná más ama así me dijo Dios está detenido, le más ama pero te estoy inyectando aná más ama te estoy dando ánimo te estoy cambiando tus pulmones cuando vuelvas acá a tomar el micrófono así me dijo Dios sentirá mi resbaldo verá la evidencia aná más ama anda y está, llevas, anda alevi, narome, les haya ay, 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 ay vamos, ven de guerra te necesitan bien el barrio esta gente está como loco los demonios creen que se ve lo dije en Marahona lo dije en los tres brazos lo dije en las 17 y lo voy a volver a decir aquí alabanza a Dios un evangélico puede morir por un accidente un evangélico puede morir a balazo un evangélico puede morir por una enfermedad un evangélico puede morir con almas blancas un evangélico puede morir quemado pero nunca, nunca morirá un evangélico por la mano de un hechicero nunca morirá un evangélico por la mano de un satanita nunca morirá mano, menemana, mano, maná, mano le pali, mazama abre la boca que siento a Dios hay algo lisa a la mano suelta lengua de creole que por aquí los demonios son de la iglesia así como el teleférico así pasan demonios van a mazama gloria hay francos tiradores que desde aquí hacen guerra al mundo de la tiniebla así me dijo Dios volvamos al principio no hablándome lo que hablamos volvamos a hacer el primer amor la confianza el primer gol para un reto y perfecto alabanza a Dios con esto acabo no ves que ya es Luis que ya hebreo voce 14 te santifique seguí la paz con tome la santidad ya olvida hasta veces olvídate del primero de Pedro 1,16 no te lo voy a decir no me gusta decirlo porque me lo coge los elangélicos pero te lo voy a emprestar por dos minutos que con dos minutos te resuelve gloria gloria tito capítulo 2 verso 8 vive de tal manera que cuando el adversario te vea se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti vive de tal manera que cuando el diablo que cuando los demonios te vean se avergüence que cuando te vean de la tiniebla y llego no el llego a la tiniebla algo va a pasar no le va ale 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 al mayo una isa a mi bebe tal manera que tu no tengas tu sacerdot evangelito alejate veras a cabajita ale mananza alejate ver dinero alejate ver sobrecitos predica y embarate gloria para que el diablo se avergüence feel acepte la invitación a donde quieran que te invite si te invitan para vivir ay 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 ay, así me dijo Dios, así me dijo Dios, así me dijo Dios, así me dijo Dios, así me dijo Dios andamos, pregúntale a alguien que tiene el diablo que decide a ti son enemigos ustedes, marcha del cagüete, con ustedes que estoy hablando, díganle que está a su lado tiene algo el diablo que decide a ti, tiene algo que decide, no se cambia eso, porque ya está bueno, cámbialo entonces ya está bueno con eso, entonces vive de tal manera que se avergüenza cuando te vea que te hagan lo mismo que José, cuando no puedan detener tu sueño ni matarte, que te quiten la tona y que la ensucien que la gente viene de celos, de envidia y comience a hablar mal de ti en tu ministerio gente que ni siquiera tú conoces, déjalo que se dañen, déjalo que vendan la túnica que algún día se van a encontrar con alguien del palacio y van a creer que esto estaba muerto, van a creer que ya tú lo predicas no es que yo lo predico, es que yo no tengo que poner Facebook que estaba en los tres brazos y que este Dios se movió terrible a eso a nadie le importa gloria, en el principio, él decía que nadie lo sepa ay, 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 es que no tengo que decir que Dios se movió explica que la nombre de Dios estaba allá explica que Dios libertó, que Dios sanó y que Dios me consola, el nombre de Dios dice cállate la boca los halagos dañan al hombre de Dios los halagos lo sacan del camino a mí no me logies, critícame alábalo ay, te gusta el elogio, calo tuyo, guerrero, calo tuyo alábalo ante un halago el nombre de Dios que vino ofensivo no encuentra como defenderse pero Dios te va a usar terrible, tú no puedes decir nada porque es un halago, que vino ofensivo pero ante una crítica tú puedes curarte lo que hizo a los sabios grandes fueron las cantidad de errores que cometieron y hoy velan para que otros no fallen alabanza a Dios hoy alabanza a Dios predicamos con toda rectitud es porque una vez fuimos torcidos una vez estábamos doblados una vez también andábamos sin Dios una vez también teníamos al diablo una vez también servíamos a demonios y hoy alabanza a Dios al que elijo libertad es libre ahí damos por gracia lo que por gracia recibimos si el impío no se quiere convertir nosotros no nos vamos a descarrear gloria si ellos no quieren buscar de Dios nosotros no lo vamos a soltar Cristo es lo mejor que ha pasado a mi vida y si él le va a dar la vida por él la vamos la vamos gloria la daremos la vida por él la daremos la vida por él alguien aplauda a Dios padre te doy gracias David pasa por aquí huyendo te doy gloria te doy honra eres mi escudo mi galardón eres el Dios que levanta mi cabeza alabanza a tu como cual extienda su mano sobre el corra amanastar ramasai extienda su mano sobre David corra vamos a por él nombre de Jesús provocar la guerra por tiempo en estos cultos es algo solamente alabanza a Dios para guerreros atacan todo atacan con enfermedades con finanzas avanza a Dios atacan con depresión con ataque con flojera con falta de deseo falta de ánimo namastor ramasama alabanza al nombre de Cristo tienda su mano sobre él tienda su mano obligado porque es su hermano tienda su mano obligado usted es cristiano obligado a él si se cansa recuérdala de una silla porque es por él un guerrero que hay que reforzar y si Dios me dijo a mí que tengo que orar por la gente que me invita usted también es parte del ejército usted tiene que orar por él amai shai hu ayam shatu de panandra maxtai padre que el nombre de Jesús está en tus manos tu sierro te pido fuerza para él para el refuerza enluya sus rodillas dale fuerza a Dios mismo en su garganta en su pulmón establece tu poder amanan shakuma ramasai por el poder de las palabras dale fuerza tú multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna multiplicarla del Dios en esta hora maun sander rebecoa escucha palabras del Dios que me trago a este lugar así dice el Señor en esta noche escondido vamos a ver en la fad y le que va escondido sobre mis alas aquel en el complejo me fue en la pala bomba escondido bajo mi presencia habla cremos en mi vamos el habla lo que yo ponga en tu voz y sin negociación habla lo que yo ponga sin retroceder sin tener miedo sin mirar en el complejo estaré siempre delante de ti ayudándote fortaleciendo ayudándote a seguir en todo momento yo te pido que siga haciendo lo que hace lo que hace provoca y lo que provoca es por un motivo es por un motivo es que está provocando es que está golpeando es por un motivo es que no se quedan quietos hay que golpearlo hay que decirlo aquí vive y reina el rey de rey el señor el señor el que pone la vida por las personas el que dice yo vengo y me tomaré a mi mismo es promesada te alegre de tu que es la promesada hay que hacer con mucha violencia todo el tiempo con demasiada violencia es que no tú te pones que no lo estás haciendo a un a un hueco es que no lo estás haciendo a lo que está es que lo que estás haciendo es que lo que no se ve a lo que las personas todavía no lo pueden ver en todo así se puseleó la gente puseleó bajo mi presencia en todo momento en todo por favor yo te pido que hables conmigo que tienes que abrir la boca habla conmigo y mira que no escuche porque lo escuche si tú lo pronuncies si lo pronunciaste entonces yo lo escucharé habla conmigo todo el tiempo caminando haciendo de todo habla conmigo dímelo a mí en todo momento en todo momento dímelo en todo caso yo en nombre de jesús en el nombre de jesús padre te pido fuerza para él en el nombre de jesús te damos la gloria por el nombre nombre de jesús a su nombre nombre de cristo gracias a la nación por lo que no son cristianos por los amigos corra que ya no vamos avanza si hay algún amigo a su lado dígale que pase que yo quiero orar por ellos no va a convertirlo sino por a por ellos de convertirse saben ellos no yo alabanza a dios aleluy santo es el señor aleluy bendito sea jesús aleluya invítelo a pasar corra los amigos no se van los hermanos no se vayan me imagino que esta parte le gusta a usted o usted es cristiano lujo wow cuántos amigos pues esta gente estaban danzando yo pensaba que eran cristianos yo lo vi corriendo ahorita y casi hablando el lego ah no pues ustedes tanto impío ahí ah y ustedes sienten a dios impío sienten a dios por aquí santo se cruzó porque está allá atrás de ustedes vengan vamos a por ustedes también si ustedes que me están mirando así vengan vamos a por ustedes va a un guerrero allá a buscar santo santo su nombre hombre de cristo su nombre hombre de cristo su nombre a su nombre gloria nombre de cristo gloria todos quieren que yo bendiga tus amigos amén todos quieren que yo bendiga tus amigos si alguno puede escuchar esta bocina no está aquí vengan que vamos a por ustedes amén la decisión de convertirse eso no lo tomo yo lo tomo a usted o sea que esto puede pasar que yo lo llame para por usted amén avanza a dios pero si usted no quiere esa vecina que están ahí no quieren pasar aquí venga vamos a por ustedes la decisión de convertirse de ustedes no mía avanza a dios pueden pasar y ahora más por ustedes aleluya esa decisión la toman ustedes si la tomara yo lo convirtiera yo a ustedes convirtiera para que puedan ser salvos y ser cristianos ayudar a nosotros ustedes tienen también tono poderoso que los pudiéramos aquí en la iglesia pero si ustedes no vienen cristo vendrá aleluya gloria a dios si ustedes no vienen cristo vendrá y cada día se añaden lo que son salvos cada día se añaden en cualquier parte del mundo el que ve salvación entra de uno en uno de dos en dos de tres en tres pero entra van a entrar y creo que es la hora final viene el guerrero de la muleta viene para acá o se debió y para acá guerrero ¿cuándo va? ve lo que te pasa a ti oh oh santo a su nombre a su nombre yo quiero que mi pueblo se acerque alabanza a dios con su presencia cerca de ellos amén me basta alabanza el nombre de jesús sus amigos que están allá los motores pueden venir ahora por ustedes también la visión de convertirse de ustedes no mía alabanza a dios pueden pasar todos yo ahora por ustedes que voy alabanza a dios santo es el señor es ahora que voy les prediqué a los cristianos ahora voy a orar por ustedes algo tenemos que darle a ustedes santo es el señor aleluya son jóvenes vienen de la escuela venga vamos a orar por ustedes si no son cristianos también venga no echen la oportunidad que no escuchan el mensaje nadie sabe si Dios lo toca ahí no lo obligue guerrero porque es ahora por ellos si ya convertieron lo podemos obligar pero ahora no ¿me entiendes? ahora no que ahora a su nombre al nombre de Cristo a su nombre al nombre de Cristo aleluya vamos a orar por estos hermanos ya en el nombre de Jesús los desclamos hermanos amén santo es el señor aleluya cierren sus ojos ahí donde están los que están muy mal ahí están para acá vamos a orar por ustedes vengan santo es el señor aleluya santo es el señor aleluya bendito sea jesús bendito sea dios estiéndase su mano sobre ello vamos a clamar clame como sea que estuviera su hermano su primo vamos a vamos vamos aleluya a pedirlo por ello aleluya los demonios alabanza a dios me dijeron que esta noche me entregarían cien almas si yo le entregaba a una pastora y yo le dije que no que ellos quieren esa pastora porque la incluyeron en la brujería para que sea la reina final de los demonios y no la van a tener le dije yo le dije al diablo los que andan es el salvo vienen a Cristo men jornal no predicó arrepentimiento todo el mundo se arrepintió después de 40 días ni se lo han destruido la gente que debían arrepentir se arrepintieron y hay gente ahí que tiene que ser venido y el que venido recibe su llamado y el que no se va y tal vez vuelve y si hay tiempo se arrepiente y si no entonces se muere sin Cristo pero amen los que son de Dios van a venir yo quiero que mi pueblo me ayude por ellos me ayude por ellos como si fueran su familia pero hay gente ahí que están a cabo y no quieren estar a cabo hay gente que quiere ser que el cielo están ahí cuando van a pasar algo le ata las piernas algo le bloquea la mente y usted sabe porque usted y yo también que estuvimos ahí y a veces que el mes se llama y a veces queríamos recibir a Cristo y sentíamos la guerra sentíamos la presión sentíamos la marcha bien los calambres que nos van los puestadores de cabeza la presión en el pecho sentíamos todo eso gloria a Dios y hoy alabanza a Dios cambiamos de grupo hoy cambiamos de grésito y hoy queremos que Dios también lo haga con ellos gloria a Dios si mi pueblo comienza a adorar si mi pueblo comienza a aclamar alabanza a Dios podemos liberar a uno tal vez a uno tal vez a tres tal vez a diez tal vez a todos pero vamos a aclamar por ellos ahora Dios mío a Dios todopoderoso Dios del cielo clama en buce en collo que no te oigo Hansel no te oigo gloria alabanza a Dios aleluya a mi alma adora papá abre la boca ahora Dios va representando a tus amigos pobre que están aquí en esta noche siento llamas en el campamento gloria a mi alegre sentir eso de parte de papá siento llamas en el campamento gloria a Dios ahora madre mío ahora por el poder de la palabra que ese fuego ese fuego que consume Dios ahora se meto al campamento Dios mío padre yo presento a tus amigos ahora están en tus manos ahí Dios mío padre yo te pido que tu poder se establezca ahora Dios mío te pido por liberación trae liberación sobre ellos ahora que se rompan las cadenas que el Dios no se pudra a causa de la unción ahora yo te pido liberación Dios para su vida liberta Dios mío estos jóvenes liberta Dios mío esta vida ahora rompe las cadenas que el diablo salga de los cuerpos alguien que hay que quiere ser cristiano Dios y tiene guerra con los demonios hoy hemos venido Dios para que la cadena se rompe se ponga el yugo cuando hay un ciudad ahora entregamelo descarriado a darme esa gente que una vez te sirvió rompe la masada la masoa ahora ay Dios mío ay papá mi pueblo mi pueblo mi pueblo ahora ahora rompe la cadena ahora rompe la cadena liberta liberta que se vayan los demonios que se vayan los diablo ahora pues no venga la palabra a darme la cadena a darme la cadena a darme la cadena ahora se han golpeado ahora se han avergonzado ven sobre él yo toca toca su corazón a darme la cadena a darme la cadena a darme la cadena a darme la cadena al entender que todo es Dios avergüenza a los demonios avergüenza al diablo todo viento contrario ahora sobre su vida la liberación ahora la liberación ahora ahora todo el espíritu de los cultivos terremotios ocultos ahora yo tengo la liberación recomece la palabra la mamá la mamá la mamá esa vida vivo la mamá la mamá hay alguien ahí Dios mío que te quiere hay alguien ahí que quiere recibirte yo reprendo al diablo yo digo que la fuerza de mala hora la mamá todo el pensamiento que bloquea la conexión del reino con ellos ahora he golpeado avergüenza al diablo en esta noche avergüenza a los demonios en esta hora se van los diablos se van los lujas se van Santa Marta se van Maizapier se van los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret ahora rompe la cadena todo el demonio que entra por depresión todo el demonio que entra por trauma por violación ahora voy a tomar guerra contra ellos avergüenza al diablo avergüenza a los demonios guarda su vida de la muerte aquellos que intentan contra su vida ese diablo sea arrepentido ahora ahora más sana una repicanda de más sana Padre yo te pido Dios que solamente tu Espíritu Santo Padre sea tú sobre ellos sana su arma si hay algún enfermo sana Padre sana su vida ahora liberta su corazón rompe la cadena que lo haga si alguno trae tierra de Dios Padre íntalo a que lo entreguen íntalo Dios mío a que lo traigan que nosotros Dios lo haremos pedazos trae Dios mío liberación sobre el viejo esta noche de menta de marianza y daremos ama alepa nendre posalí la cor apagar de bendar y vacu mas ama alepa lindar y vacu mas ama andalao en blanese de meloasa en blaneme les calipaleanse en blanida me leselera me poselela me poselela me poselela por el moresalea xalema le saló xalema le salía xalema le salió a mi ramasama a la cama y te carriado el que tú me hablas entregame Dios mío esa gobe en barusa a baruca le salé en baruca le salió en baruca le salió en baruca le salió valen 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 en el nombre del Cristo resucitado por el poder de la palabra ellos Dios están en tus manos les pido que tú me entregues los que son de salvación si alguno hay aquí que pertenece a tu rey dámelos esta noche Dios en el nombre de Jesús amén a su nombre no se vayan quiero hacerle una pregunta ustedes me la responden con un sí o con un no y yo lo dejo quieto pero no se vayan porque lloré por usted no se la mantiene que responderme eso y yo soy de los predicadores que a usted me le gusta yo no le voy a no le voy a decir que usted se va a morir ni que lo voy a presionar es usted que tiene que ver si dice que era Cristo si yo pudiera hacerlo por usted lo convirtiera a todo así lo salváramos a todos pues no podemos Dios bendiga a ese guerrero que está allá Dios lo bendiga a él su cara me dice que él se convirtió la vez que vine aquí verdad David si ese guerrero está de pie todavía me alegra ver los frutos de piamen si alguno se convierte le he dicho adiós he orado a Dios para que permanezca digo entrégame uno o dos pero que permanezca ese es el objetivo si el fruto no permanece dice Mateo que de nada sirvió quiero darle a Jesús a esa mujer quede a Cristo esta noche venga reciba el nombre de Jesús él puede cambiar transformar entrar organizar todo ya hay tiempo de aceptar a Jesús usted es la primera señalada por el Eterno en esta noche si venga recibalo después de la llave está tocada por él está tomada por él venga nombre de Jesús nombre de Jesús desde que usted diga que si este pueblo va a aplaudir como gente loca venga lo quiere nombre de Jesús venga venga que usted ve el cielo si si aplausos a Dios por ella acá viene aplausos a Dios por ella nombre de Jesús que bendiga mucho esa guerrera avanza quiero darle a Jesús ese guerrero que está aquí delante a usted quiere a Jesús aplausos a Dios por él también que lo quiere por el nombre de Jesús de Nazaret aleluya santo es el Señor alabanza quiero darle a Jesús esa morena que está ahí míreme usted yo quiero darle a Jesús después Dios te bendiga mucho regresa mañana que viene otro que Dios lo usa más que todo lo que han pasado por aquí amén más que yo viene alguien más terrible regresa el mañana también amén tú necesitas a Cristo y yo quiero darte esta noche a ti tú lo necesitas en serio oíste tú lo necesitas y yo quiero darte díle ese sí a Cristo esta noche amén no dejes que los demonios puedan tomarlo después Dios te bendiga mucho ellos van a aprender vela por ti oíste mírame van a aprender vela por ti yo lo conozco a ellos van a aprender vela vela roja en una estrella pentagrama volteada a ver quién eres no lo sé pero lo harán a ella me dio la está llamando y eres que tú reconcilies tu vida con el Señor sí oíste no digas a Cristo no lo quieres sí aplausos a Dios por ella ven pase en nombre de Jesús aleluya Dios te está llamando yo quiero firmes para ti eres muy importante para él desde el día que dirigí Dios te está llamando desde el lunes que estaba aquí dirigiendo Dios te está llamando hoy te trajo no lo dejes Él te necesita aquí quiere hacer cosas adelante contigo no lo dejes aleluya esta joven que está aquí quiere a Cristo esta noche mi Dios te necesita aquí trégale tu vida a Él después ¿por qué hoy no? ¿por qué hoy no? Dios quiere entrar a la libertad acabar con muchas cosas y cerrar muchas cosas pero si tú no le adentrás Él no puede entrar tienes tú que decirlo con tu boca que lo quieres recibir pero prometí no es obligarlo ni forzarlo si tú lo quieres tu dama me dice que sí o no y se acabó pero me gustaría que esta noche lo reciba y una vez más te lo pregunto sin presión ¿quién es a Cristo esta noche? sí aplaudo a Dios por ella en el nombre de Jesús ella necesita el Señor aleluya alabanza el joven que la adorra que le ha escrito esta noche después Dios te bendiga mucho regresa mañana Dios te bendiga mucho que le ha escrito esta noche después Dios te bendiga mucho te quedo predicando las palabras amén tu mano nombre de Jesús era predicando las palabras y usted joven que era Cristo hoy ¿por qué no? pensé que tú lo ibas a recibir hoy después Dios te bendiga mucho y el que está a tu lado el varón era Cristo otro día vamos a hacerlo hoy ven ¿qué dice? no Dios te bendiga mucho regresa mañana aleluya ahora si no ganamos estamos en hoy yo quiero darle a Jesús a usted esta noche quiero dárselo a usted no hay mucho que perder en el mundo sin Cristo se pierde todo quiere a Jesús esta noche recibe el nombre de Jesús y se está orando olvídate de todo de ellos de ella y ven a Jesús tu respuesta llegará tu respuesta llegará porque en mi muerte si yo sé que llorará porque Dios se está orando después te quería pagar amén te está llamando y alguien tomó tus ojos alabanza el nombre de Jesús querrías que vinieras a él aleluya me dio el santo usted varón mira Cristo después te bendiga mucho aleluya quiero darte a Jesús ven quiero darte a Jesús ven recibe a Jesús hazlo hoy no lo quieres mírame mírame no ver no lo quieres tu respuesta llegará lo estoy bendiga mucho aleluya el joven de la franera que era Cristo no me lo estamos buscando a él déjamelo ahí o sea a su nombre y usted varón va luego Dios Dios te bendiga mucho amén sigue viniendo que te vienes que el lunes amén santo que el rey tú recibe aquí en el lunes firme vete en el señor Dios te bendiga mucho santo y esa joven que está ahí que era Cristo ya lo recibiste Dios te bendiga mucho me alegra que esté aquí santo apládate el rey que el rey que sube después viene mañana ¿Quiere que venir a usted? Que bendiga mucho Aleluya ¿Usted quiere a Cristo? Sí, venga Venga, el nombre de Jesús ¿A usted venga? ¿No lo quiere? Venga, recibalo hoy Ya está bueno, ya robamos casi ¿Después? ¿Sabe? Aleluya ¿Y usted quiere a Cristo? Sí Aplausos a Dios por esa niña ¿Usted quiere a Cristo? ¿Y usted, amigo? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Quiere bendiga mucho? ¿Por qué le quiere a Cristo? 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 ¿Y su nombre? ¿Al nombre de Cristo? ¿Debas y ve? Bueno, ya hay que ver esta noche Yo quiero verte a Jesús ¿Qué dice? ¿Después? ¿Después? ¿Dos te bendiga mucho? Venga, reina, pa' debajo Ya pa' acá San A su nombre Al nombre de Cristo A su nombre Aleluya Vamos a hablar por los dos amigos de la Marecidad Jesús Aleluya Aleluya Mera Melorrera Tú quieres a Cristo Sí, echa por acá a ver Vamos a hablar por ti Santo es el Señor Aleluya Y Dios está orando Las puertas a mirar Tu respuesta llegará A su nombre Deberte las manos a los que son cristianos Mira Cristo Después, venga hoy De la bendiga Santo Nos voy a asegurar con esto que están aquí Amén Nos voy a asegurar con ellos Escucha bien Estos amigos por aquí están seguros Estos que no quieren dar Cristo Ellos dicen después De seguro ellos creen que hay otro mañana Nosotros que somos cristianos Estamos inseguros Y por eso yo predico como siempre Último mensaje Si el justo con dificultad Se salvo Entendió y aparecerá el impío y el pecador Aplauda a Dios por estos hermanos Que hoy se unen al ejército Aleluya Siempre en sus ojos Que repita esta palabra contigo Señor Jesús En esta hora Yo confieso Con mi boca Que tú eres El Señor Y yo lo creo En mi corazón Inscribe mi nombre En el libro De la vida Ayúdame A serte fiel Ayúdame A permanecer Recibeme Como tu hijo Yo te recibo Como mi padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Vamos a hacer una oración por ello Amén Padre que el nombre de Jesús Dios eterno Padre en esta hora presentamos Te queda en el sitio Dios mío Que hoy se acerca Padre que hoy viene Dios mío En el nombre de Jesús Aleluya Padre yo te pido firmeza Para ello Padre te pido firmeza Para esta joven Dios mío Que con tanto de nuevo Tú la has llamado Padre yo sé Que su violencia es fuerte Padre sé Que su violencia es fuerte Para dar la victoria Ahí en su casa En su hogar Padre tú sabes Lo que amancen Viviendo un sai Padre tú sabes Todo lo que ella tiene que pelear Para la fuerza Yo sé que tú eres todo poderoso Yo sé que tú eres Dios Que te diga Dios mío Padre que va a reforzar Su sueño Su tuétano Padre te pido liberación Todo Padre lo que no lo deja Nadio mío A ella firmeza Lo que no lo deja avanzar Se ha cancelado Padre Haz goberna Contra todos los que la ataquen Ahora Padre yo te pido Que ella te va a agradar Que el nombre de Jesús Que te va a ser fiel Renueva su vida Renueva su corazón Ahora Dios mío Establece tu poder Anama Shama Yama Shama Dale fuerza a Dios Por el poder de tu palabra Yo sé Dios mío Que bien te mueve Ahora Dios mío Te pido el toque De tu espíritu santo Padre que ella pueda Dios mío Sentir aquel río Padre mi agua de vida Que mala Dios mío Sube aquello que te recibe Aná Amazama Por el poder de la palabra Dios mío Dale fuerza a Dios Dale fuerza Aná Renueva su vida Renueva su corazón Ahora por el poder de la palabra entrega Dios mío Que por el poder de su bendición Aún no siento que el diente A ti que la amaba Dios Como venés Salíbanos Como venés Salíbanos Como venés Te pido fuerza a Dios Para él Fuerza 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 a manejar Que fue la primera Que te recibió Que sea el caballo fuerte Que te ha hecho Te pido liberación Para ella Dios mío Liberación en tu nombre Por el poder de tu palabra Por el poder de la palabra Padre mío Padre que todo lo que no sea tuyo Padre se vaya Padre que la deje grabarte Que la deje se entrevíe Por el poder de la palabra Dios Volpe a ver Goins A Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Dios mío Está en tus manos Dios mío Dios mío Está en el nombre de Jesús Padre Dios está aquí en tus manos Dale fuerza Estos niños En el nombre del Cristo Resucitado Dale fuerza a ellos Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Dale firmeza Me atrevo a ponerlo En tus manos Me atrevo a ponerlo En tus manos Porque nada de tus manos Se pierde Dios En el nombre de Jesús Amén Levanta el tomo de las manos Aquí Desde que suelte el micrófono No oro por el evangélico Amén Padre Que el nombre de Jesús En mi aquí presento Mi pueblo Está en tus manos Te doy la gloria Dios mío Por ello Padre Te doy la gloria Por ellos hermanos Dale fuerza Me alegra verlos de pie Todavía tienen remanente Muchos se descarriaron Muchos se fueron Dios Pero todavía Todavía tiene este remanente Dios Dale fuerza Dale fuerza Dios Dale fuerza Dale fuerza Dios Dale fuerza Dale fuerza Dale fuerza Dale fuerza A los que se han convertido En estos días de campaña Dale fuerza Dale fuerza Dios Dale fuerza Dale fuerza Dale fuerza El que le crea El que le crea que la recibe En el nombre de Jesús Dale fuerza El que le crea que la recibe En el nombre de Jesús Dale fuerza Dios Que multiplica la fuerza El que no tiene ninguna En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Están en tus manos Dios Aplaudan fuerte Al Señor sin poder Su hermano Tiene más bien Para servir A la persona que continúa Aplausos Aplausos Aplausos